bienvenidos a dos motivos fijaros qué caramelo de cámara nos ha enviado el biz concretamente el modelo bc2 como siempre hacemos en el canal pequeño unboxing vamos a ver qué hay en su pequeña gajita vamos a ver sus medidas y repasaremos sus características principales seguidamente la vamos a enlazar en su aplicación proceso súper fácil con este pequeño código qr que nos trae la cámara y veremos qué tal se ve la cámara full hd en mi pequeño piso terminaremos el vídeo repasando el interfaz en su aplicación y todo lo que podemos conseguir en ella no me dio más y empezamos con el pequeño unboxing de esta cámara de piz bc2 bueno pues aquí tenemos la cajita de esta cámara de piz bc2 primeramente cajita con las instrucciones aquí tenemos la propia cámara código qr para enlazar la explicación viene muy bien protegida vaya caramelo de cámara es una flipada cuando lo veáis funcionando el anclaje también otra flipada porque es con imán voy a enseñar cómo va el anclaje cable de carga tornillos unas pegatinas importante el anclaje este que va en la pared una vez que la tengamos en la pared esto va a imantado si eso lo doblamos y ponemos la cámara por este lado y quedaría así puesta en la pared esta es la zona de imantadas las demás no son imantadas sólo está la de abajo se queda bastante fuerte no se mueve el anclaje este de la pared también es muy fuerte si os fijáis la fuerza que genera esta es la cámara fijaros el tamaño de la cámara que es una flipada como tamaño vamos a encontrar cinco centímetros de largo cuatro de ancho y si lo subamos con el anclaje nos llegan a ocho centímetros increíbles las medidas de esta cámara el beat como principales características de esta cámara el beat nos vamos a encontrar la cámara full hd 1080p sonido bidireccional visión nocturna también en hd va a emitir tarjetas sd hasta 256 gigas compatible con alexa y con google home y quizás la característica más importante de esta cámara batería de 2000 miliamperios con 50 días de autonomía así que no vamos a olvidar de cargarla durante 50 días y la vamos a tener en modo vigilancia sin ningún problema bueno que ahora la aplicación de pido tenéis que registrar si sois nuevos usuarios de piz poner vuestro correo electrónico o mandarán un código de verificación lo confirmáis y ya seréis usuarios de piz vamos a dar de alta la cámara como veis aquí la tengo vamos a meterle la corriente ahí está vale se ha encendido un aviso tenemos que ponerla en modo reinicio esperamos que reinicie la cámara como veis está en modo reinicio si no se pusiera en modo reinicio aquí tenéis el botón de reset para reiniciar la cámara en este caso ya está en modo reinicio nos vamos al móvil le damos a más cámaras y escaneamos el código qr que aparece en la parte de atrás listo ha encontrado la cámara decimos que sí encendida para abajo iniciar no está preguntando si la luz azul está parpadeando decimos que sí siguiente ponemos nuestro wifi en este caso está aquí siguiente y esperamos que conecte ya se ha contado correctamente ya se ha contado correctamente esperamos el proceso y aquí la tenemos la voy a poner por ejemplo en el salón siguiente y aquí la tenemos os voy a enseñar un poco la imagen de mi piso bueno que conozca ya mi canal sabe un poco como la distribución de mi piso y así veis como se ve la cámara full hd bueno porque tenemos la imagen en directo de mi salón la verdad que se ve bastante bien no puedo añadir nada malo de la imagen porque se ve bastante bien he hecho otra toma del exterior de mi casa también se ve muy muy bien simplemente os lo muestro para que valoráis la imagen de esta cámara bueno aquí ahora en la interfaz de su aplicación os enseño todo lo que podemos conseguir si le damos a la cámara aquí vemos ya la cámara en directo aquí podemos hacer fotos podemos grabar podemos hablarle a la cámara y podemos cambiar la definición de la cámara si tocamos la cámara arriba sale un pequeño menú le damos a las opciones y aquí aparece otro menú primeramente que tenemos que tocar es el nombre de la cámara aquí podemos tocar el nombre importante el nombre que pongamos aquí es el nombre que va a aparecer en alexa y en google con segundo apartado modo de trabajo aquí podemos tocar el rendimiento de la cámara en mi caso yo pongo modo de rendimiento el clic lo hará más largo pero el rendimiento del la batería va a repercutir yo seguramente la enchufe directamente a la red pero en este caso la tengo en modo rendimiento que tiene un 60% de batería y estoy probando de esa forma volvemos para atrás detención inteligente si le damos podemos cambiar detención mediante pir o detención de contorno humano yo tengo la de contorno humano podemos modificar la sensibilidad de la detención y podemos incluso la zona supongamos que tenemos una planta en la parte de la derecha si os fijáis lo tengo ya señalada que se mueve con el viento y hace que la alarma salte en este caso anulamos el árbol o la planta o lo que tengamos y de esa forma ya nos salta la alarma voy a recordar volvemos para atrás notificaciones aquí podemos cambiar el sonido de la propia cámara si os fijáis le voy a dar audición la cámara va a hacer un pequeño ruido este es el sonido que está haciendo la propia cámara cuando va a detectar movimiento si le damos para atrás mensajes push aquí tengo las dos opciones activados incluso podemos programar las notificaciones yo en mi caso voy a programarla de una a siete de la mañana cuando detecte el movimiento de una a siete de la mañana me va a mandar un mensaje el móvil tiramos para atrás vemos que sí para atrás y cosa también importante notificación sin conexión yo la voy a activar por si se queda sin corriente o si se queda sin batería me va a avisar de que la cámara se ha apagado para atrás audio lo tengo activado nada que mostrar aquí imagen podemos cambiar la intensidad de la imagen yo la tengo puesta en original no me digáis por qué pero la tengo puesta como viene ligero aquí aparece una lucecita de la cámara podemos apagarla la voy a pagar y listo bajamos para abajo le damos a batería podemos ver el nivel de la batería en este caso 70 por ciento yo desde que la he recibido no le he puesto a cargar almacenamiento de la nube yo en mi caso la tengo desactivada porque le he introducido una tarjeta micro sd a modo de prueba si os fijáis le doy a lista de grabaciones aquí aparece mi tarjeta sd de 32 gigas aquí está bueno se ha puesto en 29 vamos para atrás para atrás ajuste de seguridad esto es el modo cifrado en este caso lo tengo activado la red nos está diciendo la intensidad del wifi y la red wifi que está conectado y la información del dispositivo que tampoco mucho añadir hay una cosa importante que os comento si metéis una tarjeta micro sd a la cámara sea cualquier modelo de vid cualquier movimiento va a generar un clic y ese clic se va a grabar en el interfaz de la aplicación no hace falta que tengáis activada la alarma en la cámara cualquier movimiento que detecte la cámara sola hace un pequeño clic y genera una grabación independientemente si la alarma está o no está activada ese dato es sumamente importante porque si se olvida activar la alarma da igual porque la cámara va a generar un pequeño clic del movimiento que ha detectado para el tema de las notificaciones importante tener las notificaciones puestas en la aplicación como hemos soñado antes pero aparte tenéis que activar las notificaciones en los ajustes del móvil si os fijáis notificaciones y dentro de control notificaciones de aplicaciones aquí vamos a buscar el bid aquí está y si os fijáis tengo todas las modificaciones activadas en este caso la opción 4 es el sonido que va a sonar cuando detecte algún movimiento y active la alarma comento que es el 4 porque puede ser cualquiera de estas opciones en mi caso es la 4 importante tenerla activadas todas las notificaciones aquí incluso con la pantalla de bloqueo también la tengo activada bueno pues creo que no se me escapa nada decidme en comentarios si tenéis alguna duda o si os gusta este tipo de cámaras tengo pensado hacer un vídeo de solo la configuración en alexa en google home sobre este tipo de cámaras el cómo se configura y cómo podemos ver la imagen en los altavoces inteligentes lo tengo pendiente como siempre la descripción del vídeo dejaré el enlace de este producto es un enlace de amazon así podéis ver el precio de esta cámara también voy a dejar más enlaces de vídeos de cámara de piz por si queréis echar un vistazo si os gusta este tipo de contenido suscribiros para más vídeos de cámaras tomótica alexa google home pedazo de like si te gustó el vídeo por lo menos te sirvió y nos vemos en el siguiente vídeo